Música ¿Te gustaría ser uno de los tres ganadores de la próxima rifa de las calientes del sur? Escogeremos tres ganadores, uno de Instagram, uno de Facebook y uno de YouTube Síguenos en Facebook, en Instagram y en YouTube Serán tres ganadores Haz lo que te digo, comparte nuestros contenidos Síguenos en nuestras redes sociales Y ya estás participando Son tres premios, tres ganadores Tú podrías ser uno de ellos Síguenos en Facebook, en Instagram y en YouTube Suscríbete a este canal Activa la campanita, dale like Comparte nuestros contenidos y ya estás participando Haz lo que te digo Me imagino que quieres saber qué es lo que vamos a rifar Eso te lo diremos más adelante ¿En nombre suyo cuál es? Yanina Ferrera Montero Yanina, cuénteme sobre la situación de Michael Michael nació así Según los médicos, él padece una microcefalia Craneosinostosis El departamento de genética le diagnosticó un síndrome alemán Sistrichosen, le llaman Y según ellos también su deformidad en los huesos Fue por la picadura del mosquito de la chikungunya durante mi embarazo El niño se le hace en chequeo médico en el año varias veces Allá mismo en el Angelita Cuando yo me transfieren a otro centro de salud también tengo que salir fuera de ahí Y debido a su situación estamos Ya tiene, va a cumplir ocho años en el mes que viene Y estamos en esa batalla desde que él nació Usted dice que durante su embarazo A usted la picó el mosquito El mosquito El chikungunya Sí ¿Eso proviene de ahí la enfermedad? La deformidad de sus huesos Según los médicos La craneosinostosis O sea, la deformidad craneal En sus manos Al igual que en sus pies También eso fue debido a la picadura del mosquito Porque según ellos los dolores eran muy fuertes En ese tiempo de esa enfermedad Y eso le pudo causar la deformidad en los huesos Ya, ustedes lo chequean en Santo Domingo Sí Tenemos que trasladarnos de aquí para la Angelita ¿Cómo se hacen ustedes con los gastos de esta enfermedad que él tiene? Estar viajando Es un poco incómodo y costoso Porque hay veces que pierdo la cita No puedo ir con él Incluso ahora, en el mes de octubre Fue que pude ir a darle sus chequeos Principalmente a los odontólogos Porque tenía dos años que no podía viajar para allá Por falta de recursos económicos Porque aquí mi esposo produce muy poco Se trabaja en agricultura, en la loma Y la cosecha mayormente se pierde Por la falta de la lluvia Que llueve poco Y lo poco que se reúne Es que no alcanza apenas para comer ¿Ustedes en algún momento no han solicitado ayuda ¿Al gobierno, alguna fundación, alguna institución? Mire, en una ocasión yo le solicité Le llevé unos documentos Allá al Palacio Nacional A la Primera Dama En esa ocasión era Margarita que estaba Y nunca me se dio respuesta Fui dos veces Y nunca me dien respuesta ni nada Simplemente me decían que me iban a llamar Y nunca me llamaron Aquí en San Juan de la Maguana Acudí dos, tres veces a llevar papeles También a la Fundación de Félix Bautista El actual senador de aquí Que en ese tiempo también era senador Tampoco nunca me dieron respuesta para nada Entonces yo decidí Después de ahí no seguir insistiendo Porque realmente los pocos recursos que conseguimos Lo que estaba era gastándolo Y no me estaba dando resultados Entonces mayormente para él yo tengo que Si no consigo un medicamento Trata de buscar si alguien me puede ayudar Para poder comprármelo Y cuando hay que llevarlo al médico Entonces eso es un gasto Que yo a veces no puedo acudir Principalmente cuando tengo que ir a Santo Domingo ¿Cuál es el nombre del niño? Michael Jesús Luna Ferrera ¿Cuántos años usted dice que tiene él? Siete años Cumple ocho en el mes que viene Cumple ocho en el mes que viene ¿Usted lo tiene inscrito a la escuela? Sí, él está aquí en la escuela En la escuela pública Ya está en tercero Él sabe leer Todavía no sabe escribir Por su dificultad de las manos Muy inteligente Toca en la iglesia El guayo con el pastor Canta coro cristiano Y me gustaría que me ayuden Porque veo que él es muy inteligente Muy despierto ¿Usted dice que no ha aparecido político alguno? No Que haga nada Mire, por aquí vienen políticos En su tiempo de política Buscando sus votos Y lo ven simplemente y ya Pero nunca me han brindado ninguna ayuda Para nada Yo me pude comunicar con el plan social Fue por vía de las publicaciones que ellos hacen En sus páginas Pidiéndole ayuda Y me brindaron una pequeña ayuda Por lo menos me le cambiaron el sin a la casita Porque cuando llovía también el sin estaba todo dañado Y me trajeron algunos electrodomésticos que no tenía ¿Qué tiempo hace que usted recibió esa ayuda? Que le cambiaron el sin Eso fue en enero De este mismo año Enero a febrero más o menos Entonces el llamado que usted le hace A las autoridades Principalmente del gobierno A los políticos Que vengan en ayuda De este niño Que realmente lo necesita Ayuda para sus alimentos Para costear sus medicamentos Su chequeo médico Que vengan por favor Y me ayuden con él ¿Cuántos hijos usted tiene? Tengo tres hasta la actualidad Tres Él es el mayor Él es el mayor Sí ¿Los demás no tienen? No Los demás nacieron Gracias a Dios Lo nacieron bien Por esa parte Toda la atención que ponemos Nada más es sobre él Porque Imagínese A su condición que él nació Tenemos que darle atención ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted hace? Por el momento Solo me estoy dedicando A la atendencia de los niños Porque luego que mi mamá murió Tuve que retirarme De un pequeño empleo Que tenía en una casa De familia Aquí en Vallejuelo Y como ya no tenía A quien me ayude A atender a los niños Principalmente a él Que es el más vulnerable No Me tuve que retirarle del trabajo Muy bien ¿Cuántos años usted tiene? 27 ¿Y el esposo suyo ¿Cuánto fue? 38 38 Arreglate Tú se te cae Sube la pie ¿A ustedes se les hace difícil Por lo menos El asunto de la alimentación Los recursos? Sí Mayormente sí Se nos hace muy difícil ¿Qué te va? ¿Dónde va? No Se nos hace difícil Porque el niño O sea En su condición de salud Que él tiene Ellos llevan una alimentación Incluso hay que darle Alimentos Que son recomendados Por los pediatras Como el insure Muchas proteínas Que las vitaminas Y cosas así Entonces a nosotros Se nos dificulta Para mantener Esa alimentación Mayormente Imagínense Nosotros como pobres Podemos conseguir Un día Le podemos dar avena Pero mayormente Lo que se consigue El arroz La bichuela Poca carne Y cosas así Ve Y él desde que nació Ha sido un niño Con problemas De nutrición Nació desnutrido Y no Y los médicos Me exigen Que lo nutran Un poco mejor Pero Sí Se me hace difícil No, no, no Canta otro De lo que usted sabe Déjame ver No, ese es Ah, ese El que tú Estabas cantando Anoche En la iglesia Ese Cántale Vamos 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 Muy bien Muy bien Michael Pero Tú eres un tigrazo ¿Eh? ¿Eh?